En un ataque con explosivos por parte del grupo armado en el Tarra, Norte de Santander, fue asesinado el soldado José Eduardo Díaz Vides, oriundo de Chimichagua, Cesar. El atentado contra la Fuerza Pública ocurrió la madrugada del miércoles 16 de agosto. Las autoridades confirmaron que el militar que falleció respondía al nombre de Eduardo Díaz Vides, natural del municipio de Chimichagua, Cesar. Asimismo, cuatro soldados más resultaron heridos en medio de este hecho que se suma a la ola de violencia desatada durante los últimos días en contra de las policías y militares en el país. El comandante de policía de Norte de Santander, John Robert Chavarro, confirmó que los cuatro heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Cúcuta. Su estado de salud es delicado. Aunque por el momento no hay información precisa sobre los autores del ataque, en esta zona del país delinquen estructuras del ELN y el Frente 33 de las desidencias de la Fars. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar.